Cuando comencé mi carrera como educador, el presidente J. Ruben Clark, hijo, nos habló a los maestros y describió a la juventud como hambrienta por las cosas del espíritu y ansiosa por aprender el evangelio. Él dijo, lo quieren en su forma pura y clara. No hay que ir por detrás de estos jóvenes espiritualmente expertos y susurrarles la religión al oído. Pablo le dijo al joven Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Esta generación está llena de incertidumbre. Ustedes serán probados al prepararse para regresar a nuestro Padre Celestial. Sean miembros responsables de su familia. La base de la vida humana de toda sociedad es la familia. Aprendan a trabajar y a brindar apoyo. No derrochen. Aprendan a conformarse con lo que tienen. No les causará daño desear algo y no tenerlo. Más bien, les será de provecho. Nunca se quejen de sus estudios. Estudien bien y asistan siempre a clase. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. No abusen de ustedes mismos. Nunca permitan que otros toquen su cuerpo de manera indigna, ni ustedes toquen a nadie de manera indigna. No se junten con amigos que preocupen a los padres de ustedes. Resistan todo impulso que les turbe el espíritu. Eviten los venenos mortales de la pornografía y las drogas. Si ya son parte de su vida, cuidado. Si permiten que continúen, los destruirán. Si son culpables de algún pecado o mala conducta, deben aprender acerca del poder de la expiación, de cómo actúa. Y con un arrepentimiento sincero y profundo, pueden liberar ese poder. No hay nada de lo que no puedan purificarse. El plan del Evangelio es el gran plan de felicidad. Y la felicidad es el objeto de nuestra existencia. De esto testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.